Al mismo tiempo, a escasos 15 kilómetros... ...descubrimos otra de las maravillas que aguardan al viajero en esta ruta... ...el Torcal de Antequera. Un paraje natural moldeado por la fuerza de los elementos... ...el viento, las partículas de agua que empuja, las lluvias, el hielo... ...un escenario casi mágico que desprende una belleza única. Aquí, las rocas calizas tienen una morfología... ...y unas formas que han ido cogiendo con el paso del tiempo y con la erosión... ...pues bastante singulares. ¿Qué diferencia hay en esta sierra con la otra sierra? La disposición de los estratos. Como vemos en el Torcal, la mayoría de los estratos son horizontales. Dentro del CARS hay una serie de formaciones... ...y estas formaciones que encontramos en el CARS... ...pues son por ejemplo, las dolinas, los callejones... ...también tenemos por ejemplo, las caménicas o los pilones... ...los lapiaces... ...perderse en el laberinto de callejones es uno de los atractivos... ...y luego dentro de los callejones vamos a encontrar también... ...formas imitativas... ...son rocas singulares como por ejemplo... ...el tornillo, el camello, el cáliz, el sombrerito... ...aquí tienes que venir al Torcal... ...para poder sentir lo que esta sierra te transmite.